Bien, seguimos con el Petrolero TV desde las instalaciones del Hotel Benetur, aquí en Puerto Ordaz, donde se está desarrollando la sexta jornada PDVSA, Sector Productivo Nacional, Conexo. Oportunidades, balance, oferta, demanda del Plan Sistiembre Petrolera 2013-2019. Bien, vamos a conversar con el presidente de la Federación de Empresarios de aquí de Guayana, el ingeniero Zenén Torrialba, quien nos va a hablar sobre esta jornada que se está realizando aquí en Guayana. Ingeniero, ¿qué nos puede decir sobre esta jornada que se está realizando hoy? Tengo entendido finalizará el próximo sábado. Bueno, mira, para nosotros los empresarios del Estado de Bolívar, esta jornada es muy importante, porque además de que PDVSA está tomando en cuenta al empresario venezolano, ¿verdad?, para que participe en ese proyecto de explotación de la faja petrolífera de Lorinoco, está presentando PDVSA su demanda de bienes y servicios, y nosotros los empresarios, por nuestra parte, estamos presentando nuestras ofertas, es decir, nuestras propuestas para participar, ¿verdad?, en este importante proyecto. Creo que PDVSA se ha abierto, ¿verdad?, al empresario venezolano, ¿verdad?, en una forma muy clara, muy participativa, muy democrática, ¿verdad? Es la PDVSA del pueblo, pues, la PDVSA socialista que está yendo ahora hacia el sector empresarial. Esa alianza estratégica entre el sector público y el sector privado se está demostrando acá en esta sexta jornada, ¿verdad?, del sector productivo nacional Conexo, que así se denomina, y nosotros aquí los empresarios del Estado de Bolívar, tenemos la mejor disposición de trabajar y de apoyar y de participar en este importante proyecto, porque acá en el Estado de Bolívar hay muchas empresas, tenemos muchas empresas con mucha capacidad económica, capacidad técnica y capacidad financiera para acometer, para atender, para ejecutar cualquier proyecto, sea mediano, pequeño o grande, ¿verdad?, porque aquí tenemos nosotros muchas industrias, ¿verdad?, del sector privado, ¿verdad?, en la industria metalmecánica, en la industria de la construcción, empresas, ¿verdad?, con esa capacidad. Yo creo que esta oportunidad para nosotros, los guayaneses, es muy importante, porque el Estado de Bolívar servirá también de asiento y de apoyo, ¿verdad?, para la ejecución de esta explotación de la faja petrolífera del Orinoco en el plan de la siembra petrolera 2013-2019. Bien, estamos conversando con el ingeniero Senén Torrealba, presidente de la Federación de Presarios de aquí de Guayana. Ingeniero, ¿cuántos empresarios hicieron acto de presencia en esta jornada y cuál ha sido el alcance que han tenido hasta el momento? Bueno, mira, el número de empresarios presentes solamente, bueno, hay más de mil empresarios aquí, ¿verdad?, pero también hay de otros estados. Aquí en Ciudad Bolívar hemos hecho una presencia importante, masiva, de más de 300 empresarios, ¿verdad?, por acá, por nuestro Estado, y que el alcance, pues, de esta jornada a través de las mesas de trabajo ha sido muy positivo, de mucho beneficio, cuando se han aclarado también muchas dudas, ¿me entiendes? PDVSA ha dado a conocer sus planes de inversión, ha dado a conocer también sus necesidades, ¿verdad?, con su demanda, ¿verdad?, de bienes y servicios, y que en las mesas de trabajo, ¿verdad?, van, ya están concluyendo, ¿verdad?, con unos resultados muy positivos, ¿verdad?, y de mucho beneficio, porque nosotros ahora, los empresarios, estamos más claros, ¿verdad?, con lo que es PDVSA, ¿me entiendes?, que la veíamos antes como una PDVSA un poco, un poco, un poco lejos de nosotros, un poco distante, porque acá en Guayana estábamos acostumbrados nosotros a trabajar, ¿verdad?, y prestando servicios en las empresas básicas del aluminio, del hierro, del acero, ¿verdad?, pero ahora también tenemos que, esa oportunidad con PDVSA para también, este, prestarle ese apoyo en nuestros bienes y servicios que dispone el sector empresarial del Estado de Oliva. Y, Aniero, ¿cómo se verán beneficiadas las comunidades, pueblos donde estarán funcionando estos bloques petroleros de la faja petrolífera de Lorinoco? Sabemos que son pueblos pequeños que tienen muchas necesidades, como ambulatorios, escuelas. ¿Cómo se verán beneficiados estos pueblos con esta inversión de los empresarios privados en la faja petrolífera de Lorinoco? Bueno, mira, esos pueblos van a tener un impacto, un cambio, pues, en su actividad económica, porque van a recibir un gran beneficio, porque la siembra petrolera significa también dejar en esos pueblos, ¿verdad?, unas ciudades sustentables, ¿verdad?, con todos los servicios requeridos de una comunidad, ¿verdad?, donde a través del tiempo ellos puedan permanecer allí. No es como antes, que anteriormente PDVSA explotaba las áreas y eso quedaba desolado, desierto. Ahora no, ahora se van a crear esas ciudades, ¿verdad?, sustentables, donde va a quedar esa siembra también del petróleo allí para beneficiar a estas comunidades. Yo creo que esto es importante porque esto, además de reactivar la economía de esos pueblos deprimidos, ¿verdad?, les va a dar una vida distinta, va a mejorar su calidad de vida. Finalmente, Ingeniero, ¿qué cantidad de empleos estamos hablando, estará generando estos proyectos petroleros de la inversión, con la inversión privada? ¿Qué podemos decirlo al respecto? Mira, la cantidad de empleos, de verdad, hasta ahora es incalculable porque va a generar una cantidad de empleos, de verdad, que nosotros tenemos que irnos desde ya preparándonos, ¿no?, para participar, para acometer esos proyectos, esas obras que se van a ejecutar. Creo que esto va a reactivar la economía, no solamente del Estado Bolívar, sino también de todos los estados que comprenden la faja petrolífera del Orinoco. Bien, gracias al presidente de la Federación de Empresarios de Guayana, el ingeniero Zenén Torrealba, por permitir esta entrevista para El Petrolero TV. Bien, regresamos a los...